Al final ha sido verdad y la lotería ha tocado en Villa Viciosa. Belinda, la lotera de la administración situada en la calle Valle Ballina Fernández, ha vendido un décimo del segundo premio y otro del quinto, los dos por terminal. Yo creo que como un sueño, ¿no? Los que tenemos una administración de lotería, yo creo que el sueño que tenemos es repartir algo. Bueno, sobre todo el gordo, pero bueno, ya vale, al próximo año. Tocó la lotería en la Villa que parecía imposible. Anuncio y lotería, las dos cosas. Los propietarios del Café El Sol, situado a escasos metros de la administración, han sido los dueños del boleto con el segundo premio. Llevábamos entre los compañeros que trabajamos aquí en el bar, llevábamos un décimo del segundo. O sea, que al final, ¿cuántos ha tocado? Creo que después de lo que se queda Hacienda, me parece que salimos sobre 30.000 euros, más o menos. Mi primo, que trabaja con nosotros, se fue de vacaciones y juntamos, durante el tiempo que él estuvo fuera, juntamos las propinas. Y cuando llegó, recogimos y fuimos a... se fue a la administración y dijo que quería decimos de máquina y así salió. Parece que la realidad ha superado la afición y tras rodarse el anuncio de la lotería en Villa Viciosa, los vecinos se mostraban muy emocionados, ya que la suerte les ha sonreído. Al final fue verdad, sí, estamos contentísimos, la verdad, que aunque no les haya tocado a nosotros, oye, algún vecín tocó y bueno, de verdad que fue muy fuerte, de verdad. ¿En la Villa? Sí. Ah, bueno, a ver, habrá que mirarlo entonces. Tocó un segundo o un quinto, ah, bueno, que sea alegre para la gente entonces. ¿Se participó en el rodaje del anuncio? Sí, participamos en el rodaje del anuncio, sí. La lotera Belinda, los premiados y muchos vecinos de Villa Viciosa, no dudaron en brindar con Sidra para celebrar el buen inicio de estas fiestas.